¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Baja, baja! ¡Baja! 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 ¡Ven leer uno! ¡Ven! ¡Ven, venga, venga! ¡Muy bien! ¡Ven! ¡Venanie! ¡Ven! 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 ¡Vamos! 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 ¡Pasos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Dale, Julian! ¡Dale! ¡Lipsoy! ¡Fuello! ¡Fuello! ¡Tiene que bajar! ¡No bajas uno! ¡Fuera! ¡Fuello! ¡Fuello, Valle! ¡Fuello, Valle! ¡Fuello, Valle! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Leorían! ¡Vamos, Leorían! ¡Vamos, Leorían! ¡Mugilla! ¡Tú Merce! ¡Ya! ¡Cierto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Cuatro! Tiene el tazco ¡Esto lo adelante! ¡Tiene el tazco, tío! ¡Ya eso está! ¡N61! ¡N61! ¡Fuega! ¡Fuera, fuera! ¡Fuega, fuera! ¡Fuega, fuera, fuera! ¡Fuega, fuera, fuera, fuera! ¡Fuega! ¡Fuega, fuera! ¡Lleva los ojos! 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 ¡Aquí está el viejo! 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 ¡Vamos! ¡Aquí está el viejo! 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 ¡Vamos! ¡Aquí está el viejo! 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 ¡Anita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está el viejo! 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 8-3 8-3 ¿Sí? Sí Calma ¿Es para llorar esta filmación? Para los dos Sí Para los dos Los dos la pidieron Qué bacán ¿Y ustedes? ¿Qué vamos a trabajar, cabrón? ¿Tú lo tenís? ¿Vamos a todos ustedes? ¿Siempre graban rock? ¿Para Mad Chronic? Sí, siempre, siempre, siempre venimos Siempre De hecho nos hicieron un video Yo soy profesor, entrenador Me hicieron un video Me pusieron ahí Me dijeron en la edición Me hicieron famoso, cabrón ¿En serio? ¿Y ustedes de? Católica Antes del partido Hicieron la pega en la escuelita también, ¿cierto? Sí, de repente No la hago todas yo No, sí, sí Pero ustedes Tienen que grabar a los menores Sí Hoy día en la mañana había menores de colegio Hoy día en la mañana había menores de colegio Hoy día en la mañana había menores de colegio En el K-House Sí Y también se fueron a grabar por allá Para acá Se está yendo ahí con la pega entonces Para acá Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Júlia! 15 y 8. ¡Vamos! Un compañero. ¡Vamos! ¡Vamos! Las cosas. ¡Vamos, Charly! ¡Vamos! 17-8 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 5 ¡Vamos allá! ¡Ya! ¡T擇! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Bienvenidos a la gloria! ¡Te gustó! ¡El rey lo sabe! ¡Bienvenidos a la gloria! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Está bueno, está bueno! ¡Bien! 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 ¡Bien Nacho! ¡Bien! ¡Bien! ¡A la tarea! ¡Muy bien, también! ¡Muy bien! ¡Apollo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Sale! 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 ¡Cortullo! ¡Mano! 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 ¡Vamos! ¡Ruporte! ¡Vamos! voy a ir con el rex oye rex 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 ven baja por ahí rex 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Ahora el centro de ganza... ¡Bien! ¡Amerillo! ¡Viva, suena! ¡Viva, suena! ¡Cambia, cambia! ¡Viva! 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 ¡Viva, suena! ¡Viva! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Viva! ¡Os Quantas colta�os! ¡Dale, Vostranc! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué final! ¡Alto! ¡Vamos! 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 ¡Vale! Atención... …200, 10 metros a línea de control. ¡Vamos, caros! Arturo, Adolfo, Zapo... ¡Cuatro minutos, vale! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Jordan! ¡Vamos, Jordan! ¡Vamos! ¡Vamos, Jordan! ¡Cuquillas! ¡Toma el aire! ¡Ya! ¡Quieto! ¡Vamos, Jordan! ¡Vamos, Jordan! ¡Vamos, Jordan! ¡Vamos, Jordan! ¡Vamos, Jordan! ¡Ahora! ¡Toma el aire! ¡Ya! ¡Quieto! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Vamos, Canólica! ¡Segseen aquí! ¡Vamos, Palos! ¡Vamos, Julio! ¡Ahora que salga perfecto! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias!